¿Cómo se encuentran en esta tarde de hoy? Muy buenas tardes. Primero que nada, te quiero agradecer una vez más que me dejen participar aquí para compartir contigo y con toda tu audiencia. Claro que sí, los micrófonos de Conéctate con TFK Jenny aquí de Cadena Azul siempre estarán para ustedes dispuestos. Y hay una pregunta, Rey, que considerando estos acontecimientos recientes en partes del condado de Miami-Dade en cuanto a las protestas, ¿qué soluciones o qué medidas ha tomado la policía de Doral? Primero que nada, déjame aclararte, porque ahí quiero aclarar y subrayar esto. Nosotros, tanto el jefe de policía de Doral, Hernán Orgán Ruiz, como el resto del cuerpo policial de la policía de Doral condena las acciones criminales de ese individuo en la ciudad de Minneapolis que le causó la muerte a ese individuo, porque eso fue un acto criminal. Vamos a ver que, claro, ahí no se puede decir que fue falta de entrenamiento o de que no sabía lo que está haciendo. Las acciones de él fueron criminales. Y cualquier policía o cualquier persona que dice que es policía que no ve esas acciones como un acto criminal, pues lo mejor que puede hacer es entregar su chapa, porque está desacreditando a las personas, a los hombres y mujeres que ejercen como policía. Porque vaya, que no hay duda ninguna. Eso fueron acciones criminales. Nada. De acuerdo con lo que me acabas de preguntar, nosotros, yo no voy a entrar en específicos, puntos específicos, pero sí te puedo decir de que hubieron en el social media, en los sitios de las redes sociales, hubieron una o dos amenazas en las que implicaban que iban a venir a Doral. Nosotros, a través de los contactos y medios de nosotros, inteligencia, pudimos desacreditar y encontrar que esas amenazas no fueron válidas. No obstante eso, impulsando abundancia de cautela, nosotros tomamos las medidas necesarias para asegurarnos que tanto los residentes como los comercios en la ciudad de Doral estaban protegidos. No te voy a decir específicamente cuáles fueron las medidas, porque obviamente yo no tengo temas de seguridad. Pero sí te puedo decir, cualquier persona que tanto reside como tiene un negocio en la ciudad de Doral, que quede asegurado que nosotros desplegamos la cantidad adecuada de policías y de recursos para asegurar tanto las residencias como los comercios en la ciudad de Doral. Excelente. Es muy importante esa aclaratoria, Rey, y también agradecemos esa aclaratoria al inicio de que se condenan todos estos hechos y que fue lamentable, pues, definitivamente todo lo que ocurrió. Pero, ¿qué mensaje le podrías dar a la comunidad en esta tarde de hoy para mantener esta paz o que esta paz regrese o esta tranquilidad? Porque ya hemos visto que todos están preocupados por el coronavirus y luego surge esta situación que crea también un estrés en la comunidad. ¿Cuál sería ese mensaje para todos los residentes de Doral y también de todo nuestro condado de Miami-Dade? El mensaje es que nosotros vamos a preservar y proteger los derechos de una persona de libre expresión tanto como lo garantiza la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Si ustedes van a protestar, que griten, que protesten, que alcen sus voces, que se dejen saber su punto. Pero cuando tú empiezas a tirar ladrillos o empiezas a saltar o a agredir o a romper ventanas o a saquear comercio, pues entonces ya la protesta deja de ser protesta y se convierte en un acto criminal y es una cosa de la cual no se va a cobernar. Excelente, Rey. De verdad que muchísimas gracias por esta intervención y disponibilidad siempre para nosotros y para toda la comunidad y nos mantendremos en contacto para ver esta evolución y sobre todo mantener cuidada y segura a todo nuestro condado.